TNT presenta el evento más importante de la industria de la música, la 57ª entrega de los Grammy Awards. Una noche y un escenario con el mejor talento musical. Fabulosas colaboraciones y presentaciones de todos los géneros musicales. En vivo desde Los Ángeles, la 57ª entrega de los Grammy Awards. El domingo 8 de febrero por TNT. El domingo 8 de febrero por TNT.